...explicativo, superpublicitario a cualquier norma que hace la derecha, que en este caso es una ley de seguridad ciudadana, ni más ni menos. Dice Sánchez, decía directamente que la autoridad no se puede ejercer de forma injusta y arbitraria. Parece que se está relatando precisamente cómo él ejerce la autoridad. Vamos a repetir, el señor de Podemos, que ha salido y tú lo has dicho muy bien, qué derecho fundamental se está vulnerando. Yo, por ejemplo, la ley de violencia de género, sí hay un derecho fundamental que se está violando, que es el de igualdad entre hombres y hombres y mujeres. Hay un derecho que se está vulnerando, y está claro, más claro que el agua. En esta ley, ¿cuál es el derecho que se está vulnerando? ¿Qué libertad se está vulnerando? Pero no, si es que lo que quieren es que salga la policía sin ningún tipo de referencia legal para poder enfrentarse a estos salvajes, para que estos salvajes impongan la ley de las calles, como hemos dicho antes. Porque, además, cuando ya se impone la ley de las calles, desaparece la ley de los tribunales y el imperio de la ley. Y mucha gente que nos ha estado viendo cuando ha visto los destrozos de toda esta gentuza que destrozan directamente tiendas, coches, mobiliario urbano, etcétera, que lo tenemos que pagar, por cierto, todos nosotros con nuestros impuestos que nos están prácticamente confiscando, pues mucha gente decimos, bueno, ¿y esto cómo es posible? ¿Es que no hay ley? Si ya la ley que hay ahora mismo es una ley muy liviana contra esta gentuza que tendrían que darle todavía más autoridad a la policía para poder luchar, ahora directamente quieren desarmar a nuestras fuerzas de seguridad del Estado para que ellos tengan el poder absoluto. Y sobre todo tengan el poder absoluto vulnerando...